Na 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 You know Los capos están ready La mami están ready En la calle estamos ready Yeah, yeah, estamos ready Los barcos están ready One, two, get ready Come on Oh, 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 oh Rumpé, rumpé, rumpé Rumpé, rumpé, rumpé Ese fue pollado Rumpé, rumpé, rumpé Rumpé, rumpé, rumpé Rumpé, rumpé, rumpé Rumpé, rumpé, rumpé Rumpé, rumpé Rumpé, rumpé Rumpé, rumpé Mabu, no se limita a la hora de romper su bumbú La pulpa más caliente que su rai tru Enséñame si tienes la actitud, mami Daré, go, daré, go, daré, go, go Tiempo, llegó el momento, baby, de perder el control Ahora bájame ese cuerpo más que yo te visto Súbe ese temperamento Dame el movimiento, leto, leto, leto y arro Rumpé, rumpé, rumpé Rumpé, rumpé, rumpé Ese fue pollado Rumpé, rumpé, rumpé Rumpé, rumpé Rumpé, rumpé Rumpé, rumpé No, 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 no Que se le pega a todas las nenas más con G3 Yo soy la pesadilla de todos los tringos Ya se te acabó el magazín Conmigo no te la guíe pa' de literitar Y te rompe, rompe, rompe Bien guillado Rompe, rompe, rompe Ese cuerpo y abro Rompe, rompe, rompe Bien guillado Are you right? Rompe, rompe, rompe Break it down Rompe, rompe, rompe Chico y abro Rompe, rompe, rompe Break it down Let's go Yeah Oh, oh Directo Oh, oh